Puedes hacer coco con una cereza, aquí voy a rallar un poco de chocolate semi amargo. Un poquito más. Aquí el chocolate se ve bonito con rojo, ahora voy a colocar tal vez alguna cereza, pueden usar fresa. Y vamos a poner otro con los famosos confitillos, pues que los encontramos en todas partes. Vamos a poner poquitos para que pueda sobresalir también la cobertura. Vean qué delicia, qué fácil. Estas dos recetas llegaron a ustedes gracias a Del Prado y gracias a Sar San Rafael. Recuerden que estuvimos usando hoy queso crema Del Prado, también tuvimos yogur natural, y vamos a limpiar ese platito para poderla servir más tranquila. Y tuvimos también las deliciosas salchichas Sar San Rafael en una ensalada muy deliciosa. Bueno, yo voy a terminar aquí de decorar estos cupcakes. Ustedes que sigan muy bien, recuerden que siempre tienen una cita conmigo. Ojalá que siempre tenga tiempito para estar un rato acá y compartir ustedes desde su casa, yo desde la mía o de donde quiera que nos esté viendo. Saludos a nivel nacional porque gracias a Dios nos vemos en todo el país. Así que besos y bendiciones, muchísimas bendiciones para todos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!